Uno de los siete delincuentes que asaltaron un conocido supermercado en San Juan de Miraflores. Estaba todo muy bien planificado y solo llegaron para dar el golpe a un conocido supermercado en San Juan de Miraflores. Observe los movimientos de los encapuchados que rápidamente rompen y mueven todo para apoderarse de costosos equipos eléctricos valorizados en más de 20.000 soles. Este robo sucedió el 14 de enero de este año. Los siete delincuentes que serían integrantes de la banda delincuencial Los Fierreros Injertados llegaron a la avenida Los Héroes a bordo de dos vehículos. Todos bajan del vehículo y con sus armas de fuego amenazan al vigilante que custodiaba los exteriores del supermercado. El hombre de seguridad nada puede hacer ante estas amenazas y el número de los delincuentes. Ahora observe cómo sus cómplices con objetos contundentes golpean una y otra vez la mampara. Luego de varios segundos logran que el vidrio se caiga y los delincuentes raudamente ingresan. Empujan los coches y rompen los mostradores donde habían varios celulares. Los demás corren hacia el área de electrodomésticos y hacen la misma maniobra. Y aquí se llevaron computadoras y otros costosos equipos. Con lo robado que ascendería a los 20.000 soles, huyen rápidamente en los vehículos que llegaron. Ellos creían que la policía nunca iban a dar con su paradero, pero el trabajo de inteligencia de los agentes de la dipingre de San Juan de Miraflores lograron identificar a uno de ellos. Se trata de Jorge Molero Tupac, alias Majin Buu, el mismo que según la policía se encarga de amenazar al vigilante del supermercado. Intervenido intentó esconderse de la policía, pero finalmente fue encontrado. Según información policial, Jorge Molero se encontraba en esta cantina, al parecer planeando otro robo. De sus pertenencias, la policía halló un arma de fuego, municiones y varios quetes de pasta básica de cocaína. El policía informó que el detenido tiene antecedentes por los delitos de robo agravado y tráfico ilícito de drogas.